Hola, aquí estamos en el mercado de flores de Lima. Digamos que este es el principal, acá hay dos. Y hoy es el día internacional, bueno, perdón, el día nacional de las flores. Hoy es el día nacional de las flores. Y acá en el mercado están haciendo un concurso para premiar al mejor arreglo de todos los puestos de flores que hay. Y están llegando, me han hecho unas cosas enormes, está este árbol, está este árbol de rosas, que es el que más me gusta, está gigante, está muy chévere. De hecho, es muy complejo el de rosas. Hay otro también más pequeño acá, hay un... Esa tabla está muy linda, no había visto, este árbol de flores. Está... Y bueno, nada, van a tener como una... Una de las ajas, pues están tomando vino. Qué lindo, ¿no? Gracias a mí estar todos los que sé. Con tus compañeros de trabajo. Sé que el premio va a ser algo de dinero al primer puesto. Pero bueno, igual siguen, han creído mesas y todo para comer y tomar juntos. Es súper bonito. Igual y siguen trabajando. Porque nunca dejan de chambear, es así. También chambear mucho. Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¿Están bien hasta el último? ¡Muy divertido! Más fácil que para el presidente Puedes ponerte en cubillas en la silla Sobre la silla Y a todos, a todos. Bueno, y este es el segundo día del taller. Estamos esperando las alumnas, los alumnos. Hay calón que acabo de recoger. Trigo, tenemos diferentes tipos de especies exóticas. Viaje exótico. El eucalipto, perdón. Un poco de carros, de arclepia, de latriz. Hay también un poco de estatiza. Sí, ¿no? Es como bien bacán. Bien bacán. Mira, te he pillado el negro, te ha salido el yecho. Ahí está. Ahí fue una bajada en pedra de todo. Bien bonito, ¿sabes? ¿Cómo vamos? No sé. No sé. Se me cae por acá. Vamos a romperle. El balance. No sé. No, para qué se quita. Intentan sobre todo tener dos grupos distintos. Digamos el grande y el más chico. Ok. Para tener dos masas de flores. Hay mucho acá. ¿Qué vendría acá? Una cosa así. Acá por ejemplo ya tienes un hueco. Sí, pero ahí ya le estoy metiendo esto. Pero me falta... Esto está grande acá. Y se corta debajo del nudo, ¿no? No. No necesariamente. Donde quieras. Lo de los nudos, normalmente es para hacer escuchas, ¿sabes? Que en los nudos hay más hormonas, donde salen más las raíces. ¿Cuánto de los arreglos no importa? No importa el pan. Tú eres así. Sí. Sí. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.